239 piedras de crack a base de cocaína en 14 ristras le fueron encontrados en el cuarto de su casa de habitación a la pareja compuesta por justo Emilio Morales de 32 años y acá tienen Rebeca Lagos de 25 quienes fueron trasladados a la delegación de la policía de Masaya la especialidad de droga de la policía de Masaya realizó el operativo acompañado de los dantos quienes hicieron el allanamiento donde también se encontró dinero el cual es producto de la venta de la droga este operativo se realizó en la parroquia San Jerónimo 4 cuadras al este y media al sur en el barrio conocido como Santa Isabel desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!